Pero, una de esas cosas que yo veo como músico es que, no importando lo bien que nosotros podamos tocar, lo bien que nosotros podamos hacer que la música suene bonito y la persona que esté al frente se esmere porque usted puede llegar a la adoración. A ver si llega la cinta allá. Y yo digo, Señor, ¿pero qué pasa? Que la adoración en la iglesia no llega o no está como se supone. Yo me entrego a ti. Yo sé que los músicos oramos para que la bendición de Dios pueda hacer que llegue donde ti, que pase del techo la adoración. Y no cae la bendición de Dios, no llegue a la bendición de Dios donde debe de llegar. Y es que quizás, yo diría, Señor, quizás es que no sabemos adorar a Dios. Quizás es que la iglesia, los nuevos cristianos que llegaron y se convirtieron, no saben adorar a Dios. Parece que nosotros creemos que un himno muy bonito es adorar a Dios y sí es adorar a Dios, pero no es la adoración completa que Dios quiere. Y que esta mañana hay que traer con el cinta, no es muy largo, porque es el pastor, pues entonces me quita mi cuerpo. Enseñarle, más o menos, qué es la adoración. Vamos a ver si sigue la... Ok. ¿Qué es la adoración? La adoración es el acto de rendir homenaje, reverencia y amor a Dios, reconociendo su grandeza, su santidad y su soberanía. La adoración implica una actitud de humildad, de entrega y obediencia a la voluntad divina. Pero dice, reconocer su grandeza. Usted cuando está en la iglesia, si usted vino, como dice el salmo, entra por su haces con un alabanza, usted rinde homenaje a Dios. Usted viene con ese acto de humillarse, de humillarse a lo que dice el Señor. Pero ¿cómo usted lo hace? Es el problema. Porque dice, pues sí, yo vengo humillado, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo expreso eso? Porque esta mañana voy a intentar enseñarle esa, ¿cómo expresar eso? ¿Cómo adoraban a Dios de la antigüedad? ¿Alguien te conoce esa imagen por ahí? Esa fue cuando Moisés estaba en el Sennayí. Y el pueblo había perdido el rumbo. Pues ahí hicieron un becerro y adoraron el becerro. Y ellos al Sennayí, asaban sus manos y adoraban a un Dios que no era un Dios, simplemente ellos pensaban que era su nuevo Dios y lo adoraban. ¿Ok? Esa es una manera de expresar. Una adoración a alguien. Ahora, luego de eso, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hice un templo, cuando a Dios le pide que hiciera un templo, y ahí ya se había hecho el templo, y estaban adorando a Dios, pero el pueblo de Israel, adorando al verdadero Dios. En la antigüedad, esa es la manera que hacían para adorar a Dios. Pero hoy día no logramos así. Hoy día es de otra manera de adorar a Dios. A ver si llega. ¿De dónde viene la adoración? ¿De dónde viene esa adoración? ¿De dónde viene esa adoración? ¿Por qué natural? ¿Por qué natural? ¿Por qué natural? Pues es natural, ¿sabes qué? Porque las personas que no conocen a Dios, siempre, creen que hay algo divino. Y buscan cómo adorar eso divino. Pues es natural del humano, natural de nosotros, buscar adorar a alto. Porque sabemos que cuando usted, la mujer queda embarazada, que es el mejor pacto de la maridad, una mujer embarazada. Eso que, tu abdomen empieza a crecer, es tu útero. Y tú no sabes lo que está creciendo ahí adentro. Vaya que nos está moviendo después de que la mujer me dice antes de salir. Y eso es la cremosa. Pero cuando la mujer pare, y cada luz a un niño, sale y hay una nueva vida. ¿Cómo tú expresas eso de que nosotros nacimos de un big bang? No, creemos que hay alguien que tuvo que haber hecho esa maravillosa cosa. Y por eso es algo natural de nosotros adorar a Dios. Y no nos vamos a preguntar, ¿a quién adorarle? Naturalmente, del corazón, vas a ir a esa adoración y va a adorar a quién. Cuando tú conoces a Jesucristo, conoces a Dios, te adoras a Él. Si no lo conoces, te preguntas, ¿a qué adorar? Como los indios que adoraban a la escola, a la luna, a las estrellas. Pero nosotros que hemos conocido a Jesucristo, ¿a quién vamos a adorar? Pues a Jesucristo, a Dios. Ahora, hay que preguntar la manera de expresar esa adoración. ¿De qué manera vamos a expresarlo? La adoración puede expresarse de diferentes formas. Usted adora a Dios. Usted le pide, Señor, gracias por esto, por lo otro, Señor, gracias. Pero sí, hay otra manera. El agradecimiento, tiene que decir a Dios porque usted tiene vida. ¿Quién se levantó esta mañana? Y a ver a los ojos. Todos nosotros, porque estamos aquí. Y si no, pudiéramos graciéndolo. Lo que estamos aquí es que estamos vivos. Y damos gracias por eso. Pues es una manera de adorar a Dios. ¿Ok? Con el servicio, estamos aquí. Sirviéndole a los hermanos que están aquí y bendiciéndolo. ¿Ok? Y cuando estamos afuera en la calle, como podemos ir a la calle, estamos sirviéndole a la iglesia. Es una manera de adorar a Dios. Es la ofrenda. Como Dios dice la iglesia. En el templo. Pues es una manera de adorar a Dios. Pero la más que Dios le interesa, es una que le voy a decir, ya permito, que se llama la adoración. Pero ¿cómo es? Se voy a decir que alabamos. ¿Cómo adorar a la iglesia? ¿Cómo adorarlo? Cantamos, ¿verdad? Acabamos de oír listos de adoración. Y me encanta. La alabanza. La confundimos algunas veces. Porque cantamos y queremos que es una alabanza nada más. Pero no, no, no. Hay una cosa que se llama. Dice, la alabanza como adoración puede expresarse de diferentes formas. Como la adoración, el agradecimiento y el servicio. No lo había explicado, ¿verdad? Pero la alabanza que Dios quiere es otra. Hemos olvidado que es eso la iglesia. La adoración a Dios es una expresión de amor, gratitud y reverencia hacia el Creador. Si usted tiene reverencia, usted se levanta, adora a Dios. ¿Pero cómo? Aquí. ¿Quién puede levantar su mano derecha? Amén. ¿Quién se levanta? ¿Quién la puede levantar? ¿Quién se levanta? Amén. ¿Quién se pone a levantar? ¿A quién se pone a levantar? Amén. ¿Certar sus manos también? Ahí también hay dos ejercicios. Levantarse y levantar sus manos. ¿A quién puede cerrar sus ojos? ¿Quién los puede cerrar en esta mañana? Ya son tres. Son sencillos levantar sus manos. Levantarse. Cerrar sus ojos. Abra sus ojos otra vez. ¿Quién puede empezar a decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Está usando su boca. ¿Cuánto ejercicio nada más? Gloria a Dios. Amén. Y ahora, ¿quién puede entregarse a la alabanza? Gloria a Dios. ¿Quién puede empezar a entregar a la alabanza diciendo gloria a Dios? Gracias a Dios. Por levantarme esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque me has bendecido. Tú me has dado vida. Tú has hecho que yo pueda levantarme y bendecir mi nombre. Tengo un vecino sano. Tengo comida sana. Mi Señor, tengo dinero para comprar comida para mis hijos. Tengo dinero para pagar un casa. Esa es la manera de adorar a Dios. Pero solo con decir gracias a Dios. Gracias, Señor. Dígalo. Gracias a Dios. 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 Y me ha dado una prueba, Señor, porque tú estás al lado mío para ayudarme. Gracias, Señor, porque tú estás al lado mío para levantarme cuando me caigo. Gracias, Señor, de que estás al lado mío. Cuando me falla, alba a Dios de la iglesia. No sé qué me derrope. Dios mío es una cosa. Pero adorar a tu Dios. Bendecir su nombre. Bendificar su nombre. Eso no se puede perder porque eso le dimos a la casa como es el salvo. Entrar por sus puertas con alabanza. Bendecir su nombre. 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 pide a Dios a te pide a decirte a tu nombre de Señor gracias a Dios a Dios adórenos ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Y Dios te quiere! ¡Y Dios te quiere! ¡Gloria! ¡Depénteme de ti! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Enseñame la cadena! ¡No necesitas que te confesas! Gracias, señor amado.